Perdona, perdona. Hoy os traigo un nuevo episodio de este modo carrera con el Deportivo de la Coruña y si visteis el episodio anterior, sabéis que hemos ascendido por fin a segunda división. Así que necesitamos muchos fichajes y muchas ventas. Al principio de este vídeo vais a ver que hacemos un pequeño repaso de la plantilla para ver qué tenemos que fichar y también qué tenemos que vender y obviamente nos ponemos manos a la obra, cosa que el Deportivo de la Coruña en la vida real no está haciendo. Pero bueno, espero que os gusten los fichajes y las ventas que vamos a hacer. Os dejo con el vídeo. Estamos en segunda división y esta es la plantilla que tenemos a día uno, sin fichar ni vender nada. La portería seguimos prácticamente igual, si no me equivoco. Ah, no, ha vuelto Pablo Brea de cesión. Tenemos un portero más, alguno tiene que salir. Valenciaga se nos fue, porque se retiró. Los centrales, si no me equivoco, seguimos igual. Barcia, Jaime, Pablo Vázquez, Pablo Martínez. Tenemos que fichar a uno 100%. En el lateral derecho Chimo Navarro y París Adot. Yo creo que está bastante claro. Chimo se queda, París fuera. José Ángel, Rubén, Villares, Hugo Rama, Lucas. Esto está prácticamente igual. Y Mario Soriano ha vuelto. Sí, señores, Mario Soriano volvió. Davo, Toro Bravo. Jeremiah con 74 de media. Un auténtico espectáculo. Berto Callarga, Pablo Barcarce, que tengas ahí en cuanto pueda. David Meya con 72 de media. Una auténtica barbaridad. Alcaina, Barbero. Y ha vuelto Pablo Muñoz de cesión. Cuidado con Pablo Muñoz, porque ha subido 5 puntos de media. Y igual es un jugador que nos podemos quedar. Antonio Casas, me parece muy buen fichaje. Buen rendimiento en primera red. Tiene bastante buena media. Joven, goleador. Valen muy poquito dinero. Incluso... Si te doy... Pues no es mala Alcaina por... Y 400.000. 450. Me parece una buena oferta, eh. Vale, vamos a enviar esta oferta. Me parece una buena oferta. Raúl Alcaina. Jugador que no va a contar prácticamente en segunda división. No ha contado en primera red, así que en segunda nada. 450.000 euros. Me parece una buena oferta. ¿Me aceptas o no? Vale, bien, me acepta. De puta madre. Vale, por ahí viene Antonio Casas. Relevancia. Rotación. No, tampoco... Sí, tampoco... Va a ser titular. Cuatro añitos yo creo que se puede venir. Últimamente. Sin cláusula de recesión. Perfecto. Y sueldo. 6.000 de sueldo. ¿Te parece bien, Antonio? Le parece perfecto. Pues, señoras y señores, tenemos primer fichaje para el Deportivo de la Cruña. Ahí se ve la animación. Antonio Casas entra por las puertas de Abegondo. Ahí está. Saludo ahí al segundo. Toma. Y ahora aparecemos nosotros, ¿no? Ahí va con el móvil. Estoy ya fichando a los próximos, eh. Toma. Me tira malo con Antonio Casas. Y me voy, que tengo que fichar más a Antonio. Eso, dale ahí a la bicicleta. Baja a los cubatas del verano. Que tienes que meter muchos goles. Uy, qué bonita, eh. ¿Cómo le queda, eh? Ojo. Uy, le queda muy bien a Antonio, eh. Uy, 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 uy. Fichaje. Fichaje que puede estar infravalorado, eh. Típico fichaje que te mete 15 goles en segunda, eh. Es que iba a decir una excesión, pero es que... Yo lo quiero, Mujay. O sea, si yo me tengo que gastar el dinero en un jugador, es Mujay. O sea, no me duele. El valor son 5. Le pongo 4 millones. O se pueden rayar. 4 millones y Berto Callarga se rayan. Mira, ni para ti ni para mí. 3,750. No creo que se vayan a rayar, ¿no? ¿Cómo que 11 millones? 5 millones por Mujay. 5,5. Subo la apuesta. Tú imagínate que se vayan y me dicen que sí. Me ha quedado de poner muy triste, eh. ¿Cómo veis el fichaje de Juan Erzog? A mí la verdad que me renta, eh. 2,7. Jovencito. Tiene bastante buena media. Además, me pintan el de, por ejemplo. Es el típico que se hace amigo... Amigo de Jeremiah. Ya, ya está. Es el amigo de Jeremiah. Vale, vamos a hacer una oferta por Juan Erzog. De la central de Las Palmas. Amigo de Jeremiah. 20 añitos. Joven. Tiene buena media. Voy a darle 2,5. A ver si no se me enfadan. Pues no se han enfadado. Perfecto. De momento, Juan Erzog. Con Las Palmas hemos hablado. Vamos a hablar ahora con él. Vale. Le damos rotación, yo creo, ¿no? Importante quiere ser. A ver. Es joven. Igual, igual terminamos la temporada con Barcia y Juan Erzog. Cuidado, eh. Importante. 4 añitos. Vale, me parece bien. No, la cláusula no. Aquí no hay cláusulas. Sueldo 10.000. ¿Qué te parece? Le parece una oferta muy justa. Juan Erzog. Segundo fichaje de Deportivo de la Coruña para la segunda división. Vamos a ver cómo lleva Juan. Juanillo. Ahí va entrando por las oficinas de Abegondo. Uy, parece de Midín, eh. Parece que le cuesta entrar. Ahora nos saludará, ¿no? Nada, yo estoy siempre con el móvil. Estoy muy liado. Segundo día de mercado. Hay que fichar rápido. Lo saludamos y nos vamos. Bicicletilla para Juan. Vamos a ver qué número le dan, eh. Vamos a ver el número 2. Confiamos ahí, Opa Erzog. Me gusta. Le queda bien la casaca, eh. Fichaje de futuro. Un pequeño inciso. Vais a ver que me he cambiado la camiseta y que es de día porque lo que vais a ver a continuación se hizo al día siguiente. La dinámica va a seguir siendo la misma. Vamos a hacer fichaje y venta, pero ahora vamos a aprovecharnos de estos jugadores en agentes libres que han terminado el contrato con su club, por lo que solamente tenemos que pagarles el salario. Y ya veréis que hay muy buenas opciones. Así que me callo ya y os dejo con el vídeo, pero antes, si has llegado a este punto del vídeo, quiero que comentes JB, fíchame. Os dejo ahora sí que sí con la siguiente parte del vídeo. Necesitamos un lateral izquierdo y en agentes libres está la Evin Kurzawa, 31 añitos. Me parece una perfectación. Clave quiere ser importante. Quiere ser clave. Bueno, va, te lo doy. Además tiene la cara hecha, eso también importa. Duración de contrato, un par de años. Vale, un par de añitos. No quiere cláusula. Ahí me ponen el sueldo, perfecto. 6.000 me parece una buena opción. Esto de los partidos lo quito. 7.000 de sueldo yo creo que viene. No sé qué medida tiene, imagino que tendrá 70 y algo. Pero tiene un nuevo fichaje. Kurzawa Alde por Carisma. En verdad, un fichaje, se puede ser realista. Viene agente libre, ahí vemos a Kurzawa. Tiene la cara hecha, eso es muy importante. Ya viene como jugador experimentado. Lo trae Pablo Martínez, ya sabéis que es francés. Cuando estuvo ahí en la liga francesa le dijo Kurzawa, vente para aquí. Y vamos a ver. Uy, está sudando ya. 31 años en el otro ya. Se nota ya que tiene 31 palos. Mira, lo hemos puesto 5 minutos a correr y está ya asfixiado tú. Ahí tenemos Kurzawa, lateral izquierdo. Viene de agente libre. Le queda muy bien la camiseta. Con el número 6. Bacali, agente libre. No cuesta nada. 28 añitos. Llegó al Depor. No hizo absolutamente nada. Pero yo no sé por qué le cogí cariño. Se rumoreaba que le gustaban más los clubes de tacón que otra cosa en Riazor. Pero yo lo tengo que traer. Bacali, in. Bacali, 12 de defensa. No, hombre, Bacali por la banda. Para desbordar ahí. Se toma un cubata. Pasa que igual con Barciano no lo renta este fichaje. Rotación, eh. Vale, quiere ser rotación. Eso es, bien. Dos añitos. Vale. La cláusula de un millón, no. Porque la va a romper. Sueldo 3 mil. O sea, esto es un fichaje perfecto para hacer equipo. Vuelve a Coruña. Perfecto. No tiene la cara hecha Bacali, eh. Ahí lo tenemos. Zacaría Bacali. Vuelve a Begondo. Esta vez vamos a intentar que no pise mucho los clubes de alternas nocturnos. Porque ya sabemos que le gusta. El extremo belga. Mide 1,50. Literalmente es enano. Tiene mucho carisma Bacali. O sea, Bacali es fichaje necesario. Viene de agente libre. No nos ha costado prácticamente nada. Le damos la 25. Viene con el rol de suplente. Pero yo creo que puede dar la sorpresa. Ahí lo vemos. Grande Bacali. Cavaleiro. Agente libre. 30 añitos. Otro que tuvo un reazón. Este sí que dio un muy buen rendimiento. Vamos a ver. Me acabo de suscribir. Sí, hombre. Se suscribe Waldron. Cavaleiro. Yo creo que por rotación no va a aceptar, ¿no? Quiere ser clave. Hostias. Me jode. Importante. Hostia, quiere ser clave. Es que tenemos a Jeremiah por la izquierda, eh. Bueno, que se vayan turnando. La temporada es muy larga. Cavaleiro. Clave. Acepta. Un par de añitos de Cavaleiro a mí me rentan, ¿eh? Vale. Y sueldo. Vale, no quiere cláusula. Sueldo, dímelo tú. A ver. Viene gratis. No nos vamos a gastar nada en su fichaje. Yo creo que será 74 de media o así. Yo creo que es una buena media. Vamos a aceptar. Además tiene la cara hecha Cavaleiro. Mucho paquete. Iván Cavaleiro. Extremo portugués. Ya militó en el Deportivo de La Coruña. En primera división, además. Dio un muy buen rendimiento. Tres añitos. Viene de agente libre. Esto es un auténtico fichaje. Muy bueno. Para segunda división. ¡Ojo, Jeremiah! Jeremiah viene a visitarlo. Dirá. Esta es mi competencia. Tú tranquilo. Que yo soy mejor. Pero Cavaleiro ya viene experimentado a darle tranquilidad ahí al Jeremiah y a explicarle que no salga mucho de fiesta. Le damos la 27. Viene con un rol titular suplente a disputar la titularidad con Jeremiah. Bye. Qué bien le queda la camiseta, eh. Qué buen fichaje. Iván Cavaleiro. In. Tenemos. La portería está cubierta. De hecho, tenemos que vender a Pablo Brea. O sea, la portería. Germán Parreño. Eric Puerto suplente. O incluso Alberto Sánchez. Que tiene más media. Yo creo que vamos tirando. Lateral izquierdo. Tenemos a Kurzawa. Eillano Simao. Igual si tenemos dinero podríamos ir a por un lateral suplente. Pero yo creo que no es muy necesario. Yo creo. La defensa. Los centrales los tenemos 100%. Lateral derecho suplente. Yano fuera. A ver. Si sacamos dinero y tal. Yo creo que puedo decir. Necesitamos un lateral derecho bien suplente o bien titular. Tenemos a Oscar Gil. Agente libre. Que no es muy mala opción. Pero voy a intentar a Hugo Nová cedido. No sé si vamos a. Cavaleiro por la banda. Rubén López. Villares. O sea, las bandas y el centro del campo. Lo tenemos hecho. Y yo creo que un delantero centro. Barbero, Casas y otro. Yo creo que necesitamos otro delantero. Bueno, lo vamos a aceptar. El Barrow. 220.000. Cogemos dinerito. Nos quitamos salario. Vamos haciendo dinero. Oferta de traspaso por Yano Simao. Esto sí me interesa. 30. 50. Vale. Yano Simao vendido por 450.000 euros. Me parece una buena. Una buena oferta. 1.450. Callar Galelche. No quiere. 1.350. Vale, perfecto. Acabamos de vender a Berto Callarga por 1.350.000 al Elche. Perfecto. Bomba, bomba. 1.100.000. Pues yo lo veo perfecto. Alpisa. Valcarce. 1.100.000. Otro milloncito que nos sacamos. Vale. Ventas. Necesito dinero. Vaya saliendo. Berto Callarga. No sé si era 1.350.000. Camino al Elche. Berto Callarga. Prácticamente no ha jugado casi nada. Nos sacamos un milloncito. Así que poquita cosa más. Pablo Brea también lo vendemos. 220.000. Berto Callarga. 1.350.000. Perfecto. Vale. ¿Quién se va? ¿Quién se va? Valcarce. Vaya. Me voy a callar que me banean. Valcarce. Un milloncito. Lo vendemos. Se suponía que iba a ser un jugador importante. Y aquí lo tenemos. Marchándose por las puertas. Porque no ha hecho absolutamente nada. ¿Qué opináis? Hugo no va a fichamos. Es que en el chat de Twitch ha salido que sí. O vamos a por Héctor Fuercedido. Vale. Voy a intentarnos dar a nadie de aquí. De aquí tampoco. Tampoco. De aquí tampoco. De aquí. No. Jaime me lo quedó. Y Anosimao lo podemos dar. A ver si lo quiere. Valor. 4.800. 4.500. Y Anosimao. O 4. Es que joven. Igual se rayan. 4.250. Y Anosimao. Por Hugo Novoa. ¿Qué os parece? Vale. Tampoco estamos tan lejos. Tampoco estamos tan lejos. 4.100. Escúchame. 4.100.000. Lo veo muy bien. 4.100.000. Y cláusula de reventa por Hugo Novoa. ¿Qué me dices? Perfecto. Vale. Ahora tenemos que hablar con los jugadores. No está todo hecho. Tranquilidad. Puede ser muy buen fichaje. Relevancia le vamos a dar importante. Ah, vale. No quiere clave. Perfecto. Además tiene la cara hecha. O sea. Perfecto. 4 añitos. Quiere 4 años. 9.000.000 de cláusula. No. No quiero cláusula. Y el sueldo. 17.500 de sueldo. Yo creo que será de los jugadores que más cobran ahora mismo. Vamos a ver si acepta. Es una oferta justa. Tenemos a Hugo Novoa. Tenemos lateral derecho. Nos acabamos de dejar todo el dinero. Pero tenemos lateral derecho ya para siempre. Aquí lo tenemos. Hugo Novoa. Nos acabamos de dejar prácticamente todo el dinero que teníamos. Pero tenemos a Hugo Novoa. Lateral derecho. También puede jugar de extremo derecho. Pero lo vamos a utilizar como lateral seguramente. Muy joven. Va a ser un jugador de futuro. Que esté aquí muchos años. Así que esperemos que quede buen rendimiento. Lo vemos en la bici. Le damos la 14. Le queda bien. Le queda bien la casaca. Ahí lo tenemos. Parece que está contento. Grande Hugo. GG. Tenemos primer partido de la temporada en segunda. Partido contra el Jim Vicente. De pretemporada. Vamos a ver qué tal rinde el equipo. Pues como siempre. Los empates nos gustan mucho a nosotros. Golito de Jeremay y golito de Barbero. ¿Quién se va? ¿Illano? Vale. Bien. Sacamos dinerito por Illano. Creo que son unos 400.000. Pero eso quiere decir que tenemos que fichar un lateral izquierdo ahora. O ponemos a Barcia de suplente. Pero deberíamos de ir a por un lateral izquierdo ahora. Tenemos partido de pretemporada. Hemos hecho muchos cambios. Pero bueno. Ya sabéis que estos partidos son para coger forma. Y para ganar. Y para que Mario Soriano meta un doble T. Mario Soriano va a ser muy importante esta temporada. Vale. Seguimos con los partidos de pretemporada. Contra el Cardiff. Ojo. Va bien la pretemporada de momento. Golito de Lucas y golito de Davos. Vamos a intentar traer a Jürgen. Nos hace falta un centrocampista. Un centrocampista defensivo. Para darle de caso a José Ángel. También a Villares. Yo creo que Jürgen es una buena opción. Estuvo en el depo en el primer arreg. Así que. Yo creo que. Me parece buena opción. Bueno. Así está bien. Yo creo que está bien. Vamos a ver si Jürgen quiere venir. Ya fue buena. Tres añitos de contrato. Perfecto. Sin cláusula. Vale. ¿Así aceptas o no? Vale. Pues yo lo veo perfecto. Tres mil de sueldo para Jürgen Eliting. Para adentro. Vuelve a Coruña. Vuelve a Riazor. Jürgen Eliting. Estuvo en el depo en primera red. Jugó increíble. Viene para el rol de centrocampista. Y centrocampista más o menos defensivo. Para sacar la bola ahí atrás. Nos ha costado poco y poquito dinero. Yo creo que es un buen fichaje. Viene para ser suplente. De José Ángel y de Villares. Le damos la casaca 13. Qué bien le queda. Muy buen fichaje para mi Jürgen también. Jürgen In.